Nuestra primera app se llama Glinch, esta nos va a permitir entrar a nuestras fotos y darle este efecto ochentero que nosotros siempre buscamos. Eso es que se ve como si la pantalla fuera antigua, esos televisores de 4.3 que nosotros podíamos encontrar en la casa de los abuelos o en la mamá, algo parecido también a lo blanco y negro. Lo único que tenemos que hacer es subir y elegir la fotografía y nosotros tenemos diversos filtros donde vamos a elegir ese Glinch que a mi si me encanta porque yo soy de la generación del 90 y 80 donde nosotros vamos a poder cambiar bastantes cosas y jugar con los colores, con el Glinch, vamos a poder hacer muchas de estas cosas que a uno le va a gustar con esa fotografía ochentera o que parece de televisor antiguo. Nuestra segunda aplicación se llama Holodroid, para verla voy a acercar acá a la pantalla, se llama Holodroid, simple, activamos, voy a bajar acá y voy a mostrarle establecer fondo de pantalla. Vamos a darle y nos va a salir acá al clic, nos va a decir que espera, está cargando en curso y vamos a dar a la palabra mágica, aplicar. De ahí vamos a darle establecer como fondo de bloqueo, establecer. Si quieren no lo hacen este último paso, voy a alejarlo un poco para que vean y voilà, tenemos acá el wallpaper Holodroid, bueno con mi luz que se ve, que van a ver si giro el smartphone que está atrás en forma 3D. También se gira como si estuviera ahí mismo mi smartphone, la forma en que estamos poniendo el smartphone. Bastante interesante, pero esto no es lo que lo hace única. Lo que lo hace única es que si nosotros abrimos las ventanas y hacemos a la izquierda, tenemos que esta aplicación nos dice el CPU, cómo está manejando el porcentaje, los cores que tiene, el procesador, la RAM que se está utilizando, también la conectividad, en este caso es la antena y el porcentaje que tenemos de memoria interna. Este es para el lado derecho. ¿Y qué pasa si es que yo me voy para el lado izquierdo? Y van a ver que acá también me sale directamente el tiempo, batería, en este caso la versión de Android voy a mover por acá, esto por acá, quitar. Es que tengo que moverla casi despacito para que se gire, está, y me sale el tiempo, la batería, no, el modelo que yo tengo que es LG G6, la versión de Android, no, y es una aplicación que te dice hasta la temperatura y el voltaje. Así que si tienes una aplicación de fondo de pantalla que te dé todo esto solo en una y con solo ponerlo así como wallpaper en tu celular, creo que Holodroid es la mejor opción. ¡Gracias!